Mañana y 31 Minutos. ¿Sabían ustedes que usar cloro de fabricación clandestina podría poner en riesgo la salud no solamente nuestra, sino la de nuestra familia? Porque según lo ha diagnosticado gente especializada, no se garantiza la desinfección y adicionalmente se genera riesgos al entorno donde se produce. Procosméticos es una asociación sin fines de lucro que fue fundada ya hace varios años en Ecuador como representantes de la industria legal y formal y que está conformada por empresas pymes, medianas, nacionales y también multinacionales. María Fernanda León es la directora ejecutiva de Procosméticos y está con nosotros hoy aquí en los estudios centrales de Radio City en Guayaquil. María Fernanda, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, muy buenos días a toda la audiencia de Radio City y muchísimas gracias por la invitación para hablar de un tema que parece obvio, pero por ser obvio no lo es, lo obviamos. Precisamente ustedes tienen una especie de campaña para concienciar a los ciudadanos respecto al uso de productos que tengan un aval respectivo. Cuéntenos el porqué de esta importancia en un mercado, sobre todo el que vivimos aquí en Guayaquil, donde la informalidad está cada vez más creciente. Exactamente, tanto los cosméticos como los productos de higiene doméstica tienen que estar sujetos a controles, regulación y vigilancia sanitaria. Sanitaria tiene que ver con la salud. Esto significa que estos productos tienen una incidencia directa en la salud de los consumidores, de quienes los están utilizando. Y nosotros hemos venido observando, evidenciando problemas gravísimos de salud que tienen una fuente, tienen una fuente generadora de esos problemas, pero la gente no se da cuenta. Y es precisamente el consumo, la utilización de productos ilegales, especialmente cuando hablamos de productos desinfectantes de hogar, que los están consumiendo, los están utilizando sin darse cuenta que dentro de esas formulaciones hay ingredientes químicos, también naturales, obviamente, pero que tienen que tener restricción y regulación en los porcentajes que se utilizan en la formulación. De lo contrario, causan cáncer. El cáncer, ahora estábamos escuchando justamente esta entrevista, de hecho, por cosméticos desde este momento en Solca, dando un taller a las señoras de Luzca Bien Sientas y Mejor se llama. Y nosotros vemos cómo el cáncer sigue avanzando. Cada vez tenemos más y más talleres, porque hay lista de espera para estos talleres, que son de automaquizaje, pero nos asusta la cantidad de gente cuando nosotros pasamos por los pasillos de los hospitales. Y son problemas que se generan, bueno, tienen muchas fuentes, pero sí estamos viendo que uno de ellos puede ser el uso de productos ilegales, productos que no cuentan con la, que no cumplen con ninguna normativa, que vienen sin etiquetado, que la gente no sabe ni siquiera cuáles son los ingredientes de su formulación. Y por eso hemos decidido hacer una campaña. El tema de la educación de los consumidores para crear responsabilidad, creemos, no solamente debe venir del Estado, del gobierno, sino también las cámaras, las asociaciones. Tenemos un grado de responsabilidad. Y es importante el difundir, gracias a Radio City, esta información para que la gente compre productos legales, formales, no aquellos que se hacen en garajes, no aquellos que se hacen en laboratorios clandestinos, en las cocinas de los hogares. ¿Falsificados? Falsificados. Hemos encontrado cantidad de productos falsificados en el mercado de guayas, en el mercado de pichinchas, sobre todo, mucho, mucho en la costa, de productos desinfectantes que se venden a través de canecas y se les ve a las personas en bicicleta vendiendo en litros y no tienen nada, pero absolutamente nada de información. Yo trabajé en la industria hace muchos años de shampoo. Ah, ya. Era gerente de línea en una marca de shampoo local, que yo no sé si todavía exista. Y yo me acuerdo que el tema de la falsificación era un ciclo donde ellos les compraban, los falsificadores, les compraban a los chamberos los tarros vacíos de shampoo. Les quitaban las etiquetas, se las hervían los envases, para quitarles las etiquetas, les ponían etiquetas falsas y los ponían con shampoo hecho en casa. Y nosotros teníamos, en esa época era un número telefónico, no había un 800, un número telefónico donde la gente llamaba a reclamar de por qué se les estaba cayendo el pelo por usar este shampoo. Entonces, se decidió en esa compañía cortar por los sanos. ¿Qué hacíamos? Le comprábamos a los chamberos directamente nosotros, los tarros, para evitar ese problema. Nos gastábamos muchísimo dinero. No le puedo explicar la cantidad de dinero, en esa época estábamos en Sucres. No le puedo explicar la cantidad de dinero que nos gastábamos. Pero era una forma de que empezara la escasez. Lo malo es que empezaron a comprar el de la competencia. Claro, ahí ya no podía ser yo más. Claro. Y para muestra un botón, porque tenemos tanta cantidad de productos, tanto en el sector cosmético, como es el caso de los shampoos, como el sector de los productos de desinfección de superficie, es, veamos, un producto muy utilizado, ¿cuál puede ser? El cloro, por ejemplo. El cloro, hemos visto en garajes, en algunas ciudades pequeñas, grandes incluso, cómo se comercializa cloro ilegal. Cuando el cloro tiene que ser elaborado bajo la vigilancia de un químico, una química, bioquímica, farmacéutica, que pone su marca, su firma de responsabilidad, confirmando que esa formulación está correcta y que no va a hacer daño a la salud. ¿Qué pasa con estos cloros ilegales? Terminan causando cáncer, terminan dañando el sistema olfativo, respiratorio de la gente, tanto la que prepara como la que está utilizando, puede causar graves daños a la vista. Pero, ¿qué hago yo, por ejemplo, qué hago yo como consumidora? ¿Cómo puedo denunciarlo, tal vez, o identificarlo claramente? Porque Guillermo decía, esto falsificado. Claro, después de que ya te ha hecho o te ha causado el daño, ahí es que tú dices, y lo peor es que crees que es la marca, ¿no? Pues dañan la imagen, la reputación de la marca y definitivamente es algo que yo creo muchas veces la gente, por desconocimiento, compra, consume o consigue estos productos que no sabemos que son ilegales, no son los originales, entonces, ¿cómo denunciar y cómo identificar? Exacto, nosotros tenemos en Ecuador una agencia sanitaria que se ha convertido en una referencia a nivel de toda Latinoamérica de lo que es control posterior, y es ARCSA, que es la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Ellos tienen el ARCSA móvil, deberían difundirlo mucho más a la ciudadanía, y a través del ARCSA móvil, cualquier ciudadano, si tiene incluso una sospecha de un producto o ha encontrado un producto ilegal, o ve que en algún sitio se está dispendiendo este tipo de productos informales, ilegales, pues tiene la opción de ingresar al APP del ARCSA móvil o llamar al teléfono del ARCSA y poner la denuncia, o incluso llamarnos a nosotros como Pro Cosméticos, Pro Higiene Doméstica, Pro Absorbentes, nos llamamos, Pro Cosméticos es más conocido, pues nosotros también llegamos a la agencia sanitaria para que sea un control posterior. ¿Cómo funciona esto? El ARCSA recibe la denuncia, o nosotros lo hacemos a través de nuestra asociación, y el ARCSA inmediatamente envía a un grupo de personas para que se hagan las inspecciones correspondientes, se decomise el producto, pero sí creemos que al Estado, al gobierno, al ARCSA mismo le hace falta un poquito más de educación para crear responsabilidad en el consumo. ¿Qué sigo yo como usuaria? ¿Cómo identifico que no es? No tengo, entonces, si no tiene el registro sanitario, yo digo, este no funciona, llamo a ARCSA, llamo a Pro Cosméticos. O APP, que es el ARCSA móvil, que es el contacto directo, el link a través del cual se puede llegar a la agencia sanitaria, y ellos actúan inmediatamente. ¿Y cuáles son esos puntos para saber? Estos no funcionan, estos debo denunciarlos, estos no lo debo comprar. Importantísima pregunta. Primero, ¿debemos comprar ese tipo de productos que tienen tanto riesgo para la salud, como son los productos de higiene doméstica o el cloro? Riesgo a la salud cuando son informales, pero obviamente abonan positivamente para lograr una higiene y desinfección de patógenos como virus, parásitos, bacterias, cuando es un cloro, por ejemplo, cuando es un desinfectante legal. Tienen que cumplir con el etiquetado, el etiquetado tiene que decir cuál es el nombre del titular, el dueño de esa notificación sanitaria, cuáles son los ingredientes de esa formulación. Algunos tienen QR, estamos nosotros tratando a nivel de la comunidad andina de nuestros cuatro países de crear el etiquetado electrónico, que sería una maravilla, pero no todo el mundo sabe lo que es un QR, entonces esto llega más a la ciudadanía, pero tienen que tener el listado de ingredientes, el titular, de tal suerte que si ese producto me hace daño, yo tengo a quién acudir. No, y en cosméticos también, pues hay un montón. Ya, pero mi pregunta es, ¿cómo se hace con el falsificado? Porque la etiqueta la pueden falsificar y yo le puedo poner que lo bendijo el papa. Exacto. Es muy importante también que la gente se acostumbre a comprar este tipo de productos en sitios legales que cuentan con permiso de funcionamiento, como son las cadenas, las farmacias, los supermercados, los sitios que ya son conocidos que no van a poner en sus perchas productos de dudosa procedencia. O sea, el precio también te das cuenta, porque el precio varía, pues no tú ves. Es un poquito más caro tal vez, digamos que un litro de cloro, no sé, me puede costar a mí dos dólares, pero en el mercado ilegal te cuesta 60 centavos. Pero cuál es, luego, por comprar ese cloro ilegal, te viene una enfermedad muy crítica que significa el que vas a gastar muchísimo más en recuperar la salud que en esos 40 centavitos que pagaste, pero la gente no entiende todavía porque no hay consumo responsable, que pagando unos centavitos un poco más se está asegurando primero la desinfección cuando hablamos de este tipo de productos. Nosotros veíamos cómo cuando comenzó el COVID, de hecho éramos los únicos que hablábamos del COVID en enero y febrero del 2020, decíamos utilicen productos legales, utilicen productos legales, tengan conciencia de esto. Y sin embargo, si nos vino un marzo y encontramos productos en el mercado de dudosa procedencia. Y quién sabe, también eso fomentó para que tengamos una amplitud de expansión del virus en Guayaquil especialmente, porque la gente compraba desinfectantes, compraba géneros antibacteriales, pero no cumplían con la normativa. Es decir, no desinfectaban ni mataban el virus, eliminaban, perdón, el virus en lo absoluto. Pero sí hay que tener conciencia, exijamos la etiqueta completa. Mientras más información, mejor. Eso hay que decirle a la ciudadanía. Si vemos un producto que ha sido rellenado, que no tiene etiquetas, no lo adquiera. Y compre productos en sitios que cuentan con permiso de funcionamiento. Hay tiendas de barrios que también expenden este tipo de productos y lo hacen correctamente. Pero si vamos a un local, un garaje, una persona que está vendiendo en la calle, no le compremos a la persona de la calle este tipo de productos, porque le estamos poniendo un altísimo riesgo a la salud de usted y de su familia. Entonces, la gente también tiene que ser muy responsable al adquirir este producto. Y especialmente cuando hablamos del cloro, me he referido al cloro, porque es uno de los productos que más se utilizan. Y porque detrás del cloro hay mafias. Más o menos se vende 17 millones de dólares en cloro informal en el Ecuador. Entonces, se puede imaginar. Porque además, para preparar un cloro, se utilizan sustancias que están preparadas y se las utiliza en la formulación de estupefacientes. Entonces, detrás del cloro ilegal también están mafias. Interesantísimo el tema que hemos tratado durante esta jornada. Sí, 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 de preocupación también. Pero allí tienen un desafío las autoridades. Ha sido María Fernanda León, directora ejecutiva de Pro Cosméticos, hablando esta mañana sobre la necesidad de prestar atención a el tipo de productos que consumen los ecuatorianos y alejar un poco la falsificación, la ilegalidad, que puede esconder muchas complicaciones. Gracias, María Fernanda, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y gracias a la ciudadanía que nos está escuchando.